Música Bien, en este estilo informal como estamos hoy y en medio de la víspera del campeonato de amistades del San Juan que aglutina, que conglomera a los mejores equipos del pacífico colombiano en el municipio del medio de San Juan queremos presentarles a ustedes y hablar con un personaje del periodismo colombiano curtido en este tema del periodismo colombiano que nos agrada con su visita en el municipio de Condoto Manuel Teodoro, nos place tenerlo hoy aquí en el municipio de Condoto ¿Qué lo trae por acá? Estamos haciendo un perfil con los integrantes de Chucky Town en su lugar de origen, en el caso de Goyo y en el caso de Slow en el lugar donde ellos nacieron conociendo sus raíces, conociendo sus familiares conociendo a las personas más allegadas a ellos la única forma de ser a raíz de cualquier personaje es viendo y estando en el lugar donde ellos vivieron sus primeros años y esencialmente por eso estamos acá ha llamado mucho la atención Manuel, este premio Grammy Latino de la Orquesta Chucky Town a nivel nacional y a los medios de comunicación demasiado, demasiado desafortunadamente en todos los medios no se logra, por diferentes razones explicar de una forma contundente y profunda quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus raíces solamente hablan del Grammy, de Las Vegas, del orgullo colombiano ra, 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 aleluya pero no sobre lo que es la esencia de los integrantes y qué fue lo que inspiró, lo que nutrió sus almas para que ese premio fuera posible los periódicos, los medios, en términos generales por diferentes razones se limitaron a contar el hecho pero no el por qué y es lo que estamos haciendo nosotros mostrando el por qué Manuel, lleva usted aproximadamente dos días en el municipio de Condoto ¿qué ha podido conocer de esta tierra de la historia de Chucky Town de Slow, de Goyo de Tostado, que aunque no nació en este municipio ya lo queremos y forma parte de este de este terruño, nació en Quibdó pero bueno, ¿qué ha podido usted conocer de estos artistas? pues hablando con sus padres hemos podido entender que la humildad para ellos es muy importante que a pesar de la fama que tienen y que inevitablemente tendrán más esa conexión esa conexión con sus orígenes es muy importante mantener es muy importante uno siempre estar conectado con la semilla de donde nace todo lo que hoy en día son de escuchar los sonidos ellos expresan mucho la importancia de oler de sentir el calor y como dijo Slow recargar mis pilas espirituales cosa que yo no logro viajando en ninguna parte solamente lo puedo hacer acá es una gente pura y me hace sentir mucho más orgulloso como colombiano y como periodista conocerlos y tener la oportunidad de exponerlos en el programa nuestro siendo ellos afrocolombianos eso para mí es particularmente especial los afrocolombianos merecen ser celebrados en nuestro país mucho más de lo que son también el hecho de que son del Chocó un departamento olvidado por este país que es demasiado internalista interiorista nuestro pacífico es la puerta hacia un nuevo mundo el oriente nosotros en el interior siempre estamos pensando hacia el otro lado el Atlántico en Europa y ellos tienen en sus mensajes en sus entrevistas y cada vez más en sus críticas ese espíritu y yo pienso que celebrar ese espíritu es importante y por eso hemos decidido hacer reportajes sobre ellos entre otras cosas obviamente con su mano físico también ¿Cómo narra la familia de ellos Manuel? ese momento histórico para no solamente el departamento de Chocó para Colombia para todo un país esa alegría que le dio Choquitá al recibir el premio Gran Mil Latino que para ellos desde luego fue una sorpresa así lo relatan con mucha emoción al papá se le aguardan los ojos a la mamá también el orgullo que ellos sienten es tan grande que pareciera que ellos se van a estallar cuando lo tratan de expresar porque como que no lo pueden contener porque es tanto que no cabe tanto orgullo en el cuerpo humano también hay mucha nostalgia porque ellos también quisieron ser grandes grandes músicas grandes músicos el papá como ingeniero la mamá como cantante y de alguna forma ese sueño que ellos quizás algún día tuvieron y que no pudieron cumplir o cumplir hasta donde hubieran querido por lo menos lo están cumpliendo a través de sus hijos y bueno yo soy padre también y yo sé que si uno en la vida no puede cumplir con todo lo que uno hubiera querido poder lograrlo a través de un hijo produce una satisfacción igual y quizás podría incluso ser mayor que la satisfacción que uno quizás nunca sintió mi Dios es muy grande y yo pienso que él sabe cómo hacer sus cosas y si uno va a hacer algo a través de uno quizás lo va a hacer a través de los hijos de uno y eso es lo que yo sentí a través de los padres de Dios Manuel la canción de donde vengo yo que relata esa idiosincrasia que parte de esa cultura ese vivir del chocuano la rapimoto vengo de una tierra donde se come pescado se hace un recorrido geográfico por todos los lugares del pacífico colombiano empezando por Buenaventura y terminando por el Chocó pasando por Guapi Tumaco en fin es una forma de expresar lo que se siente y hay que hacer eso para hacerse ver si yo pienso que yo pienso que la música es uno de los mejores vehículos para expresar lo que uno siente y pienso que una plataforma como lo que podría ser un disco de Chocuip Town tendría un impacto muy grande en la sociedad y en el mundo yo pienso que por fin a nivel musical el departamento ha encontrado su vocero sus diplomáticos sus mensajeros aquellos y esas tres personas van a decirle al mundo nosotros además de Colombia somos negritud somos afrocolombianos somos del Chocó somos pacífico y este país siempre caracterizado por otras cosas en nuestras telenovelas nuestras músicas como Shakira y Juanes con gente con rostros blancos y con ritmos que son rock que pueden tener muchas influencias y sin ningún ánimo de criticarlo de lo contrario los aplaudo pero a través de Chocuip Town vamos a ver la otra Colombia una Colombia muy importante y yo estoy seguro que en muchas partes del mundo es desconocida el hecho que más del 20% de nuestra población es afrocolombiana tenemos una costa pacífica también desconocida por muchas personas celebrar eso es muy importante y la integración de esos elementos en sus líricas es el mejor favor o el mejor tributo más bien más que favor el mejor tributo y el reconocimiento que ellos pueden hacer más que de su país de esta región porque este país es muy grande y nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho de Colombia pues siendo un país tan grande ya merecemos hablar de algunas partes de Colombia en particular y dejar solamente de pensar solamente en Colombia sino que podemos ser unidos siendo diferentes una última Manuel Teodoro más que representarles a nivel personal a ellos grandes cosas este triunfo de los premios Grammy ¿qué le puede representar al departamento del Chocó a toda una raza negra y al pacífico colombiano? yo primero que todo quisiera y espero que este Grammy no ha sido perjudicial para ellos ¿cuál es el 5-0? claro nos hizo mucho daño nos hizo mucho daño bajamos el nivel bajamos el nivel yo no creo que eso vaya a pasar con ellos yo siento con ellos mucha energía creativa cuando uno habla con ellos un deseo fulminante de seguir expresando así que no creo que eso vaya a pasar estamos aquí ya posiblemente a tener otro premio ¿no? y pedimos y pedimos a todas las fuerzas que hay en la naturaleza y en todas las fuerzas que eso no les llegue a la cabeza primero que todo que ellos mantengan a su humildad que es lo que nutre ese deseo ese hambre que es lo que nutre la creatividad ojalá no se les acabe con ese premio pero ya el premio es una gran plataforma sobre la cual ellos pueden o aprovechar hasta el máximo o a desaprovecharlo aprovecharlo sería siendo más creativos y celebrando su diferencia no tratando de ser como los demás porque un manager lo dijo o porque son y récords le dijo o porque una estación de radio dijo si ustedes no tienen el mismo sonido de los gringos no lo vamos a tocar si ellos logran aprovechar esa plataforma para seguir celebrando de una forma popular porque ellos también tienen que recordar que esto es un tema comercial también claro pero de la misma forma nunca olvidando que ellos tienen que resaltar lo que les hace distintos van a llegar lejos Manuel Teodoro muchas gracias por haber estado en el Chocó el río Condoto nace en el cerro Tarena una quebradita este es nuestro pueblo aquí nació Goyo aquí nació Slow le decíamos a Slow Miguelito pequeño y a la Goyo Gloria cariñosamente pequeña gracias a Manuel Teodoro uno de los periodistas más curtidos en este en esto del periodismo valga la redundancia en Colombia y bueno de esta manera informal muchas gracias 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 a mi papá adiós mi Música Música